Sí, hoy concluimos la temporada clasificatoria a la Copa Libertadores que se realizará en nuestra ciudad del 12 al 19 de noviembre. Y bueno, la verdad que estamos muy agradecidos con el Servicio Departamental de Deportes por el apoyo que nos brindan. Y estamos muy agradecidos por el apoyo prestado por el Servicio Departamental de Deportes que está dirigido por el doctor Sabcedo. Bueno, hoy salió campeón Hamaca, ratificó su título, vuelve a representar al país en la segunda versión de la Copa Libertadores este año. En segundo lugar quedó Deportivo López, en tercer lugar quedó el club Facetas Fútbol Club y en cuarto lugar el club Salud Santa Cruz. Bueno, estos son los equipos que han tenido regularidad en el campeonato y bueno, le han dado cierta emotividad. al menos en las semifinales y finales y aquí se ha visto el trabajo realizado de cada uno de ellos que se ha venido realizando en todo este tiempo que hemos venido organizando el campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!